El arquitecto Fernando Arguello, superintendente de obras de la empresa que construirá 8 UPCs en el Cantón Mejía, nos informa de las características de la construcción de las mismas. Se han iniciado del contrato de 8 obras, se han iniciado 5 ya. Esta es una de las que estamos a punto de iniciar, la de aquí de El Redondel. Y el costo por cada una de ellas es de 226 mil dólares, es un costo que incluye la construcción de cada UPC y los sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas hervidas. Son de una importancia relevante para la sociedad en los temas de seguridad, ya que albergarán a 22 policías cada una de las unidades y tiene todos los servicios para un eficiente manejo del tema de control en los sectores donde se instalan. En realidad la construcción es una construcción tipo, este proyecto lo está iniciando el ICO, mejor dicho ya lo ha iniciado y entiendo que inclusive algunas obras ya se están entregando en algunas partes del país. Es una unidad estandarizada de alrededor de 220 metros cuadrados cada una. La ubicación en los terrenos es la que difiere, pero el edificio en sí es un edificio totalmente estandarizado. Es un costo que nos permite trabajar, que nos permite dar atención a este importante rubro en el cual el gobierno ha iniciado la defensa de los temas de ciudadanía. ¿Cuál es el plazo en terminar de cada una de estas obras? Es de 60 días, plazo que creemos que lo podemos cumplir, ya que se tratan de obras de hormigón armado pero con sistemas de losas de entrepiso en deck metálico, de tal manera que eso nos ayuda a eliminar algo de los tiempos técnicos de fraguada.